Escucha que lo que te voy a decir, ven vámonos de aquí Quisiera que escucharas mi propuesta única y ciertera En tu silueta de fin y perfecta, tu mirada sea profunda y correcta Te conocí de treinta y siete y yo de diez y nueve Y aún siquiera te felicita cuando te veo al pasar Esa amistad que a mi alma enamorada trae Mil margaritas marchan ya, nos vemos con su felicidad Al ritmo de mi compás de esta canción vamos a bailar Mil margaritas marchan ya, cuando te veo una voz más Al ritmo de mi compás de esta canción vamos a bailar Quisiera probar tus besos sin igual Poder verlo, el verte una vez más Y a tu vida acordar los años que son Y a tu alma completa, llenar con la vida Y poderte conquistar con mi último cantor Y nunca olvidar tu alma sin igual Música Cada día me abierta a gran lluvia para los dos Una carta de amor para curar todo mi dolor Te recuerdo en cada mirada Que el ángel ojo interesado se sentime en tu seguridad Por saber si tú por mí quieres bailar Te brindas más sin tranquilidad La que me dio su amor incondicional a tu lado El sol merece por sentir tu aura en algún cambio en mí Somos los ángeles a lo normal Con el carnal te satisface el lugar mágico Capaces de vivir y difusionar el amor sentimental Mil margaritas se irán y nos veremos una vez más Quisiera saber si conmigo tú quieres andar Quisiera probar tus besos y niña Poder morir el ver con las besas Y a tu vida cortar los años que salvan Y a tu alma completa Llena de otra vida Y poder desconquizar Hoy mi último cantar Y nunca olvidar Tu alma sin igual Y nunca olvidar ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.